Redondear. ¿Qué es redondear? Bien, redondear es aproximar. Por ejemplo, si yo pongo 74.691 ¿Cómo lo aproximo a las unidades? Y tiene un site, no sé por qué coge y te siente y te pone a trabajar como un león. ¿Cómo es? Di algo, aunque esté mal, no importa. ¿Cómo? Muy bien. Se aproxima a las unidades. Si quiere aproximar a las decenas ¿Qué número sería? No, perdona. Esto es a las decenas. A las unidades no se puede. Ahora a las centenas. A este. ¿Cómo era la regla? ¿Cuál era la regla? Muy bien. Entonces, 9 Sería 74.700 Muy bien. Ahora a estas. ¿Qué número tengo que poner aquí? 74.000 No. Pero, ojo, cuidado. Si lo tengo que aproximar a las decenas de millar ¿Qué número tengo que poner aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? No. 74.700 Está más cerca de 70.000 Que de 80.000 ¿Más grande? Voy rápido. ¿Vale? 3.692.780 3.692.000 Llego aquí y digo El 8 es mayor que 5 800 3.690 El 8 es mayor que 5 Y 3.000 3.690 El 3 es menor 0 3.009 9 es mayor 7 Y 7 es mayor 4 ¿Lo veis o no? Sí Rápido, rápido Pim, 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 pim Venga 10 1 3 6 7 7 8 9 10 10 11 14 Gracias.